Vaya con Dios Y bueno, estamos en el capítulo 1 del libro de Jonás y estamos leyendo la reina valera contemporánea. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo Levántate y ve a la gran ciudad de Ninibe y predica contra ella, porque hasta a mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. El Señor descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y ¿sabe lo que hizo? Se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte recaió sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, Dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él despertó y respondió Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor Repito eso, como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor Pues él mismo se lo había dicho. Le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más Jonás les respondió Pues agárrenme y échenme al mar y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra Pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre Ni nos culpes de derramar sangre inocente Pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar Y la furia del mar se calmó Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor Y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara Jonás Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas La salvación es tuya, Señor Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra Y así terminamos la lectura del capítulo 1 y parte del capítulo 2, verso 1 y verso 7 Donde aprendemos la introducción, el inicio de una realidad muy compleja para Jonás ¿Por qué? Porque lo que podemos apreciar es que en primer lugar había un mensaje directo para Jonás Que él quiso obviar Él quiso realmente pasar por alto lo que el Señor le había pedido No quiso oír En segundo lugar, lo que aprendíamos a partir del verso 3 al verso 15 La reacción de Jonás, ¿cuál fue? Primero, cierra sus oídos En segundo lugar, huye Y en tercer lugar, vemos la misericordia de Dios estando con Jonás Porque la acción de Dios es estar presente siempre Aun cuando nosotros no queremos oírle Y aun cuando nosotros huimos de su presencia Sin embargo, eso no evitó la dificultad de ser tirado al mar No evitó la realidad de que fuera una situación compleja Y aun así, en medio de esa prueba tremenda Dios estaba presente Indudablemente, esta historia, Tania Ha ejemplificado los tiempos de Israel Donde Israel no estaba haciendo las cosas conforme al corazón de Dios Estaban huyendo de la presencia de Dios Estaban siguiendo las costumbres de las demás naciones Y esta ilustración con Jonás, al final del día Era un tremendo mensaje para toda una nación Sobre la importancia de recordar que siempre Dios está Aun cuando hay dificultades Y por lo tanto, tenemos que estar atentos a su voz Y no oír de su presencia Así es, y es que a mí me llamó mucho la atención Estuve leyendo un poco de algunos comentarios Obviamente, Gonzalo es el experto acá Pero me llamó mucho la atención En que Dios le dio una instrucción específica a Jonás Pero Jonás hizo totalmente lo opuesto O sea, él literalmente se rehusó a obedecer a Dios Y ahí es que Dios desata esa tormenta Y entonces lo podía como comparar o extrapolar A lo que nos puede pasar a nosotros O sea, a veces nosotros contradecimos Los principios de la palabra de Dios Hacemos todo lo contrario Y entonces generamos esas condiciones Que provocan una tormenta en nuestra vida Yo he aprendido que tal vez pocas veces Me he encontrado como una tormenta Que surge ahí de la nada O sea, regularmente han sido quizá mis decisiones Las que han provocado esa tormenta Entonces eso me llamó mucho la atención Y creo también que el tema de cómo Jonás podía dormir Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad De navegar en alguna oportunidad Pero realmente es que el barco se mueve Y vaya si no Y vaya si no Y entonces también ese es otro tema Donde Alejandro es experto, ¿verdad? Por el ministerio de Celebremos Sentía ahí un poquito de negación de parte de Jonás, ¿verdad? Porque era imposible que él estuviera dormido Pero muchas veces nosotros creemos Que al ignorar los problemas Creemos que si no les ponemos atención Es como que si los problemas no existieran Correcto Entonces creo que hay mucho ahí para Y negamos nuestra responsabilidad Y la verdad, Ale Tania nos pone una plataforma muy importante Porque cuando uno ve el contexto general Del libro de Jonás No podemos dejar de olvidarnos Que ellos tenían una gran responsabilidad Como pueblo de Dios Ser de bendición a las demás naciones Y Jonás está rompiendo con uno de los propósitos De llevar un mensaje de esperanza Un mensaje de salvación Un mensaje de misericordia a Ninibet Y el hecho de que les cayera profundamente mal La gente de Ninibet Hacía obviar el mensaje de Dios Y la voluntad de Dios Y muchas veces los problemas Los provocamos nosotros Por pura desobediencia al Creador Y eso trae graves consecuencias en la vida Claro, esa es una enseñanza Que nos deja esa historia Jonás se metió él mismo En esa tormenta Aunque Dios también hizo que viniera la tormenta Porque como lo decís Gonzalo Había un propósito Él tenía que ir a Ninibet Y desde el versículo 3 Hay énfasis en Tarsis Tres veces Así es Él decidió irse a Tarsis Compró un boleto para Tarsis Y después vuelve a decir Hasta redundantemente Si uno lo lee dice Bueno, ¿por qué no lo redactaron diferente? Tanto énfasis en Tarsis Pero es que Jonás sabía Lo que estaba haciendo Él sabía que Bueno Sabía que iba a agarrar En dirección contraria Porque creo que Es iluso pensar Que irse Sabía lo que tenía que hacer Pero obvió esa Pero es difícil Creer que de veras Él pensó que se iba a escapar De la voluntad de Dios ¿Verdad? Como que irse En la dirección contraria Es aquí Dios no me va a ver Aquí Dios ya no me va a decir Ya no me va a encontrar Él sabía lo que estaba pasando Él sabía Y lo que decía Tania En negación Estaba dormidito Ahí ¿Verdad? Y pasa algo Que es bueno aclararlo ¿Verdad Gonzalo? En tu conocimiento Echaron suertes Alguien puede estar escuchando Y puede decir Bueno, entonces yo voy a tirar Los dados En el contexto actual ¿Verdad? Era diferente En ese contexto Era una manera Por medio del cual Dios hablaba En este momento Nosotros tenemos La palabra de Dios Completa ¿Verdad? Tenemos que buscarlo A Él Podemos entrar Confiadamente A tener conversaciones Con Él A través de Jesús Pero en ese momento Era una manera De comunicarse con Dios Y entonces estaba claro Él estaba fuera De la voluntad de Dios Y estaba siendo Sacado a luz El problema Correcto Y la verdad es que La pregunta que tenemos Que hacernos en esta discusión Y en este análisis Es ¿De qué cosas Nosotros también hemos subido? ¿Qué cosas Que por parte nuestra Ha generado dificultades Y problemas? ¿Qué sucede Cuando Dios Nos está hablando Una y otra vez Una y otra vez Y hacemos Tania Oídos sordos Porque la verdad Al ver La realidad De Jonás Pues pareciera Que su historia Iba a terminar Muy mal Sin embargo Una de las cosas Que destacamos En el texto bíblico Que por cierto Tú leíste Es que A pesar de nosotros Dios sigue Permaneciendo fiel A pesar de nosotros Su soberanía Por amar A las demás naciones Y no solo Al pueblo de Dios Estaba a la orden Del día A pesar de tu persona Mi persona De Alejandro Y de todos ustedes Una de las cosas Que tenemos que aprender Es que Aun cuando muchas veces Nos negamos a escuchar La voz de Dios Y huimos de su presencia Él está ahí Esperando abrir sus brazos Extenderlos hacia nosotros Para volver Al lugar Donde tenemos que ir En este caso A Ninibet Y hoy Tenemos que preguntarnos Hacia donde Dios Nos está enviando Así es Y también Reflexionar Si Esa dificultad Que estoy enfrentando A lo mejor También Es algo Que Dios Está permitiendo Para redireccionarme Porque quizá De no enfrentarme A esa dificultad Seguiría Empecinada O empecinado En continuar En ese camino Que no es conveniente Que Que me aleja Del propósito De Dios Realmente Esta es Una historia bíblica Que A los que Hemos tenido Niños pequeños La hemos contado Y bueno Y Jonás Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Y se oye Como tan fácil Pero Realmente Yo Quería A partir de ayer Que Nuestros amigos Narraron Esa tormenta Por la que Atravesó El apóstol Pablo Y decía Es tan difícil Por lo menos En Guatemala Nosotros no somos Un país Que Enfrente Digamos Situaciones En el mar Entonces Me puse a buscar Referencias Y encontré Una buena referencia De una película Que está basada En hechos reales Es la tormenta Perfecta Y entonces Lo comentábamos Fuera de cámaras Y dice que Esa fue una tormenta De verdad Tan Intensa Que Las olas Alcanzaban Unos 45 metros De alto Y Me decía Alejandro Pero mira 45 metros Como cuánto será Y yo les decía Pues fíjate que la referencia Que leí decía Que era Más o menos De la altura De un edificio De 13 niveles Entonces Literalmente A veces Nos enfrentamos A ese A esas olas Tan grandes Que Que sentimos Como decía aquí Que el barco Se va a partir Que nosotros mismos No vamos a salir Vivos De esa situación Pero Que al final Si permanecemos Fieles Y Nos arrepentimos Porque Jonás Tuvo que reconocer Su falta De desobediencia E indiferencia Exactamente Y me gusta Porque hasta los marineros Dicen O sea Le piden hasta Perdón a Dios ¿Verdad? Dicen Bueno No queremos hacer Algo que esté incorrecto Ya Si no No queremos derramar Sangre inocente Porque ellos Sabían Que si lo tiraban Al mar Pues obviamente Él iba a morir Y lo lindo de eso Es que en medio De esas circunstancias Hubo una conversión Hacia el Dios verdadero Porque como tú Muy bien decías Al principio Echaron suerte Que era una cuestión Muy común En el antiguo Cercano Oriente Ale Y la verdad es que Al final Al ver la mano de Dios Y el control de la naturaleza Terminaron siendo devotos Y adorando al Creador Es decir La desobediencia de uno La inconsistencia de otro La indiferencia Ante la voz de Dios Cuando se hacen Las cosas correctas Cuando se escucha La voz de Dios Tiene repercusiones Inevitablemente En las personas Que nos rodean Es correcto Y si leemos el texto Ahí dice Se inclinaban Oraban a sus dioses Con D minúscula Pero conocen Al único Dios Con D mayúscula A ese Dios verdadero Que sin importar Qué tan profundo Nosotros nos sintamos En este momento De nuestra vida Qué tan alta Sea esa tormenta Producto de nuestras Malas decisiones O las decisiones De alguien más O simplemente No sabemos Qué está pasando Pero hoy Dios nos está diciendo Ey Soy yo Hablándote Soy yo Direccionándote Al final Esas tres corrientes Nos van a llevar Al mismo lugar Encontrarnos Con la misericordia De Dios Que nunca se acaba Que está ahí Esperando Para que nosotros Busquemos Y digámosle Señor Ok Reconozco No caiga negación Reconozco Cuál ha sido Mi problema Perdono A los que me hicieron Daño Por ejemplo O Simplemente Señor Muéstrame Cuál es el propósito De la tormenta Que estoy enfrentando Pero sobre todo Tiene ese de fe Porque hay un Dios Inmenso en misericordia Que siempre nos da Una segunda oportunidad Así es queridos amigos Y por eso yo quisiera Elevar una oración Y en esta ocasión Quisiera orar un salmo Para que usted Lo apropie en su corazón Lo apropie en su vida Y lo tenga siempre en mente Cuando Dios lo está llamando No se olvide nunca De que cuando Dios Tiene un propósito Para su vida Los planes son perfectos La idea de Dios La posibilidad de Dios De estar dentro de su voluntad Siempre es un plan perfecto Del Creador Por lo tanto No huyamos Por lo tanto No nos escondamos Hagamos la voluntad de Dios Y si vienen dificultades No se olvide Que Él está presente Y el salmista dice En el capítulo 139 Del verso 7 al 10 ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿A dónde huiré De tu presencia? Si subo los cielos Allí estás tú Si en el ceólago Mi cama Allí estás tú Si tomo las alas Al alba Y habito en el extremo Del mar Aún allí Me guiará tu mano Y me asirá Su diestra Dios está con nosotros Y por eso Te damos las gracias Señor Porque a pesar de que Muchas veces No queremos escuchar tu voz Tú permaneces fiel Con cada uno de nosotros Oramos En el nombre de Jesús Amén Y amén Y qué importante Alejandro De estar en la presencia Del Señor Y qué mejor Estudiando su palabra Estamos en el Bible Challenge Y toca el Salmo 84 85 Y 86 Y prácticamente Va en la línea De lo que orabas Don Gonzalo Estos salmos hablan De el anhelo Por estar En la casa de Dios El Salmo 85 Habla de una súplica Que David está haciendo A su Dios Y el 86 Específicamente Está él en la angustia Pero Y da testimonio Porque dice En el día de mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes David había experimentado Esa cercanía con Dios Y había experimentado Cómo Dios le respondía Y en su angustia Entonces Él clama Él se acerca Así que Conectémonos con él A través del libro De los Salmos En el Bible Challenge Lo invitamos Si no ha iniciado Hoy es un buen día Para sumarse E iniciar Esta lectura Posiblemente Ustedes queridos amigos Aprenden a la primera Posiblemente Así como nosotros Aprendemos A puro cuentazo Nos tienen que tirar al mar Nos tienen que tragar un pez Pero si algo aprendemos Tania En esta lectura De las escrituras Junto con los Salmos Que han de leer El día de hoy Y el que hemos orado Y recitado Es que Jonás Nos enseña Que es imposible Huir del amor No podemos huir Del amor de Dios Él nos ama tanto Que nos quiere abrazar Quiere estar con nosotros Junto a nosotros Y quiere guiarnos Por un buen camino En segundo lugar Esta verdad La encontró Jonás En medio de la dificultad No se olvide Que en el vientre del pez Él se arrepiente Ora Y es salvado Por parte del Señor Y que aprendió Que Dios Es compasivo con él Con el pueblo Pero también Con todas las naciones Porque él espera Que esta buena noticia Nos ayude a tener Plena confianza En medio de las preocupaciones En el Dios de dioses En el Señor de señores ¿Y saben qué? Yo me preocupaba mucho Por llevar el sostén A mi hogar Y eso me quitaba Muchas veces el sueño Y aprendí a buscar del Señor A vivir en dependencia de él Y por supuesto A trabajar con mis propias manos De acuerdo a lo que el Señor Nos enseña en las escrituras Pero a tener una profunda Dependencia en él Y eso cambió Esa desesperación Que por un momento de mi vida Me tenía bastante Acongojado Aprender a depender del Señor Me ha ayudado mucho a mí En la carrera de la vida Y espero que también Le pueda ayudar a ustedes Así que les invitamos Que no se desconecte Ya regresamos Hay mucho más aquí En Vaya con Dios Hay un proceso Que Dios utiliza Para hacer crecer tu fe Tomados de su grandeza Y guiados por su palabra Fuimos Creados Para soñar Y estamos ya en el segmento De nuestro libro Y hoy vamos a leer Qué hacer ante una dificultad Cuando en nuestra vida Nos encontramos En algún tipo de tormenta Es necesario Que nos detengamos Y analicemos la situación Tomarse un momento Una pausa Para hacernos La siguiente pregunta ¿Qué causó esta prueba? Es necesario Determinar con claridad Qué causó la situación En la que estamos Para saber Cómo debemos De actuar Existen cuatro Posibles causas Que podemos provocar Perdón Que puede provocar Una dificultad En nuestras vidas Estas son Como usted puede apresar Este mal amigo Estamos viendo Los problemas Y en este planteamiento El problema La primer causa Es la siguiente Somos nosotros Esto significa Que debemos reconocer Soy la principal Causa De mis problemas O de mis pruebas Sé que nos resulta Difícil admitirlo Es más A mí me resulta Muy difícil hacerlo Pero es cierto Que nosotros Nos ocasionamos La mayoría De nuestros problemas La causa número dos La segunda causa Son las otras personas Causa número tres La tercera causa Es Satanás Y causa número cuatro La cuarta Puede ser Dios mismo Y usted dirá ¿Cómo? Es así Dios puede causar Dificultad Prueba Tribulación En nuestras vidas Él permite Que los problemas Lleguen A nuestra vida Para obtener Nuestra atención Que es el caso De Jonás Para probarnos Y para moldear Nuestro carácter El tipo de problema Más difícil De enfrentar Es cuando eres Una víctima inocente No eres responsable De todos los naufragios En tu vida A veces Solo estás En el lugar incorrecto En el momento equivocado Pablo era un prisionero No tenía ninguna elección Tuvo que sufrir Ese naufragio Por las malas decisiones De otras personas Cuando estás pasando Un momento difícil Dice Reed Warren ¿Cómo sabes Cuál es la causa? Debes orar al respecto Y pedirle al Señor Que te muestre La Biblia dice Traté de entender Por qué los malvados Prosperan Pero ¿Qué tarea tan difícil? Entonces Dice el salmista Entré en tu santuario O Dios Cuando adoras a Dios Él lleva claridad A tu vida Te abre los ojos Para que puedas ver Las cosas Como Él las ve Por eso Primero determina La razón Y pregunta ¿Qué causó Este problema? ¿Fui yo? ¿Fueron otras personas? ¿Fue Satanás? ¿O fue Dios? Puedes hacerte también La siguiente pregunta ¿Qué quiere Dios Que aprenda De esta dificultad? En Romanos 5 3 al 4 Pablo escribió También nos alegramos Al enfrentar pruebas Y dificultades Porque sabemos Que nos ayudan A desarrollar resistencia Y la resistencia Desarrolla Firmeza de carácter Y el carácter Fortalece Nuestra esperanza Segura de salvación Dios quiere utilizar Las pruebas Para enseñarnos Quiere desarrollar Tu carácter Mediante las crisis El problema Es que muchos De nosotros Aprendemos muy lento Generalmente No entendemos La lección La primera vez Por eso Dios Permite experimentar Las mismas dificultades Una y otra vez Lo hace Porque está Más interesado En tu carácter Que en tu comodidad Dios está Más interesado En hacerte Más Como Cristo Que en facilitarte Las cosas Quizás Estés enfrentando Una gran dificultad En este momento O tal vez Un naufragio Puede ser Una enfermedad Un temor Un problema financiero O una tensión En una relación Y la pregunta Que nos hace Reed Warren Y comparte Junto con nosotros Es ¿Qué resultado Está buscando Dios En usted En mí? ¿Qué crees Que está tratando De enseñarnos? Como dijo Pablo Dios quiere que desarrolles Fortaleza de carácter Y quiere que aprendas A confiar en Él Dios No quiere Que renuncies A tu sueño Quiere que crezcas Y seas cada vez Como Jesús Y así termina Esta primera sección De la lectura Que ha sido Muy aleccionadora Porque la verdad Aprendemos Las fuentes Del problema Puede ser Usted Puedo ser yo mismo Puede ser Ocasionada Por agentes externos Puede ser Ocasionada Por Satanás O puede ser Algo que Dios Ha permitido Pero con un propósito Específico Tania No para hundirnos No para burlarse De nosotros Sino más bien Para desarrollar Lo mejor de nosotros Que tiene que ver Nada más y nada menos Que con el carácter Y vaya Si no es difícil Desarrollar El carácter Gonzalo Creemos que es Un proceso fácil Pero no Y me gusta En ese contexto De Romano 5 Cuando habla De la paciencia Y a qué se refiere La paciencia Y bueno Viene de esa palabra Griega El upomone ¿Verdad? Que describe Una Dice No describe A una espera Pasiva Estoica Que resiste Heroicamente Y resignadamente Sino El sufrir Sin rendirse Y creo que eso Es al final Lo que Dios quiere Porque ahí es donde Nosotros vamos a desarrollar Ese carácter ¿Verdad? Cuando nosotros Podemos resistir Sin rendirnos Y dice No es la cualidad Que te ayuda A esperar Calladamente En la sala En la sala de espera De un médico No es Esa que Te va a tener Tres horas En el tráfico ¿Verdad? Y que bueno Entonces aquí estoy Y no me puedo mover Y eso es paciencia No Esa palabra paciencia Se refiere A algo más Implica Perseverar Con esperanza Con actitud Optimista Aguardando El momento Propicio En que las cosas Estarán maduras Para cosecharse De eso se trata Esa paciencia Que Dios quiere Desarrollar En nosotros Pero eso Solo se va a poder hacer A través De las dificultades Buenísimo Y en la medida En que dejamos Que Dios trabaje Con nosotros Y una de las cosas Interesantes Alejandro Que ya Tania Nos puso En un muy buen Contexto Es que parte De la permisividad De Dios Cuando enfrentamos Pruebas O dificultades O tribulaciones Tiene que ver Con la formación Del carácter Porque Dios Quiere trabajar Algo Para que nosotros Podamos ir creciendo Cada día En desarrollar Ciertas virtudes Una de esas virtud Es la paciencia Otras virtudes Tienen que ver Como relacionarnos Con otras personas Pero también Dios reconoce Que muchos De los problemas Son provocados Por nosotros mismos Que afectan A gentes externos Y hay que aprender A asumir Muchas veces Nuestros errores Para poder ser Formados por el Señor En un proceso Que nos lleva A tener un cambio De actitud En diferente medida Estaba analizando Que en las cuatro causas Están presentes Dos Dios Y yo Es como una ecuación Dios y yo Se recuerdan Cuando yo tenía Que despejar X Si fui yo Obviamente Ahí estoy yo Tengo que reconocerlo ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué pasos Tengo que redireccionar? Si fueron otras personas Igual Yo no puedo cambiar A las otras personas Pero yo puedo elegir Cómo reacciono Ante esos problemas Esas heridas Que han ocasionado Frustraciones en mi vida Y no estoy solo Dios está conmigo Obviamente Si es una iniquidad Generacional Algo que el enemigo Que Satanás hizo En nuestra vida Igual tenemos un Dios Que nos da la autoridad Para quebrantar Para En primer lugar Ver cuáles son Esas líneas de iniquidad Hay un mensaje acá De alguien que habla De eso Dice Rosemary Yo me preocupaba Por repetir Las maldiciones Generacionales De mi familia Pero en Dios Aprendí Que fui adoptada Por él Ahora tengo Un nuevo nombre Apedido Y una herencia espiritual Se dan cuenta Dios está con nosotros Y nos da una nueva identidad Y también entonces La cuarta Dios hablándonos ¿Qué nos está queriendo decir? Correcto ¿Por qué sintonicé Hoy el programa? ¿Por qué estamos Leyendo ese libro? Creo que el Señor Nos está redireccionando A buscarlo a él Tengamos esa conversación Señor Háblame Muéstrame ¿Qué fui yo? ¿Qué es de alguien más? El enemigo Está atacándome Porque hay alguna puerta abierta Alguien más Hablaba acá Lisbeth Herrera No es Lisbeth Ahorita les digo quién Pero estaba hablando Acerca del miedo Del temor De que le pase algo A veces tenemos Esas puertas Del miedo abiertas Y nosotros tenemos Que ir con el Señor Porque de él Viene nuestra seguridad Y nuestra confianza Aquí también tengo Varios comentarios Que tienen que ver Mucho con el tema Del miedo Y casualmente Se ha abocado mucho A el temor que hay Que sus hijos Adolescentes Se pierdan Hay bastantes comentarios De eso Pero que han aprendido A descansar en el Señor Y por supuesto Hacer las cosas Bien dentro del contexto Del hogar Y ustedes han planteado Dos posiciones Que son importantes Por un lado Cuando nosotros entendemos Que Dios permite algo Para poder producir Y desarrollar Un carácter genuino De hombres y mujeres Virtuosos Que aprenden a enfrentar Las dificultades de la vida Y asumir nuestras responsabilidades Frente a las malas decisiones Que tomamos Y poder saber Que hay esperanza Porque hay un Dios Que nos perdona Nos restaura Y nos quiere acompañar En un proceso De sanidad del corazón Pero también Nos quiere llevar A la medida A la estatura De Jesús Porque ese es el propósito Ahora la pregunta Que usted posiblemente Tiene ¿Y qué hacemos Cuando Satanás se mete? Y me llama mucho La atención Porque hay un caso Específico En la carta Que escribe El hermano Del Señor Jesucristo Cuyo líder Fue importante En los primeros Diez años En Jerusalén Y una de las cosas Que aprendemos Es que le escribe A los judíos cristianos De la diáspora Que estaban enfrentando Diferentes circunstancias Problemas de persecución Las dificultades De que habían Otros cristianos Que estaban socavando El espíritu De aquellos Que no podían ser parte De una comunidad Capítulo 5 Del libro de Santiago Y lo que nos enseña En medio de la dificultad Santiago Son tres cosas esenciales Capítulo 4 Verso 7 En primer lugar En medio de la prueba La dificultad La congoja La tribulación Es someter Someternos a Dios Sometámonos a Dios A su voluntad En segundo lugar Dice Resista al diablo Y en tercer lugar Acérquese a él Porque él se acercará A nosotros Y dentro del contexto De resistir al diablo Cuando uno lee La carta La epístola De Santiago Nos da ciertas pautas Para poder enfrentarnos A estos elementos negativos Que produce Satanás ¿Para qué? Para poder socavar El mensaje de Dios Y que no se cumpla Su voluntad Sin embargo Nosotros comprendemos Tan y Alejandro Que el Señor Ha vencido en la cruz Por eso se nos llama A pedir sabiduría Capítulo 1 Verso 5 Al 6 Para resistir al diablo Se nos llama A soportar Con tenacidad La tentación Capítulo 1 Verso 12 En tercer lugar Se nos llama A desechar la maldad Y recibir La palabra Capítulo 1 Verso 21 Y no solo A ser oidores Capítulo 1 Verso 22 Sino a poner en práctica Lo que aprendemos Ser hacedores De las escrituras A preocuparnos Por aquellos Que están necesitados Capítulo 1 Verso 26 No hacer acepción De personas Capítulo 2 Verso 1 Al 8 Y finalmente No ofendernos Los unos a los otros Capítulo 3 Verso 2 La pregunta entonces Es ¿Cómo se resiste Al diablo? Con esas características Que les acabo De mencionar Y en el caso Como mencionaba Tania Específicamente Cuando nosotros Entendemos Que Dios Permite ciertas pruebas Ciertas tribulaciones Nos toca Someternos a Él Y cuando nosotros Reconocemos Que hemos sido Los culpables Y causantes De los males Que estamos viviendo Aceptar Aceptar Que hay que Acercarse Al Señor Para entrar En un proceso De sanación Del corazón De la mente Y de esa manera Llegar a la estatura Que Dios quiere Tania Que lleguemos Así es Así que Santiago Es un libro Precioso Y creo que Tiene Mucho Para apoyarnos En esto Vicente Sánchez Decía Un santiagazo A tiempo Una dosis En un solo capítulo Va al hueso Y nos da instrucciones claras Nos da instrucciones claras Pero bueno Nuestros amigos Nos siguen enviando Berlipalma Dice que le preocupaba El futuro De sus hijos Pero con Dios Aprendió Que En Él Ya están En el futuro Y que sus hijos Están en buenas manos Y que todo Estará bien Me llama mucho La atención Este otro comentario De Alison Que por cierto Le manda Saludos Al Pastor Alejandro Dice Yo me preocupaba Por mi feminidad Porque no me sentía Suficientemente mujer Con Dios aprendí Que yo soy una obra Maestra de Él Soy su princesa Y soy suficiente Como mujer Sin importar Qué tanto haga Para ser más mujer Wow Hay bastantes comentarios Y le invitamos A que siga Enviándonos más Porque recuerde Que construimos No solo conocimiento Sino acompañamiento A quien vaya con Dios Los unos con los otros Somos una comunidad virtual Utilizando las diferentes plataformas Donde podemos expresar Vulnerablemente En libertad Nuestras circunstancias Nuestras malas decisiones Y que ha producido Eso en nuestra vida Pero también somos Un programa Donde nos acompañamos Para decirnos Que hay esperanza Y la esperanza Y la esperanza Proviene del Señor Alejandro ¿Qué lecciones te ha dejado No solo leer este capítulo Esta sección De esta sección De Reed Warren Sino al poder escuchar La voz De nuestros Ollentes Y televidentes Al abrir su corazón Y al entender Que preocupaciones Hay Vaya si no Por las circunstancias De la vida Pero también Muchos nos comentan Cómo han aprendido A confiar Aún en medio De los procesos De dificultad En nuestro Señor Dos cosas He aprendido Número uno Como decía el Señor Afanes van a haber Todos los días Bástale a cada día Tu propio afán O sea De los clavos Diríamos en Guatemala No nos vamos a zafar Así es Cada día va a tener Suficientes clavos Está anunciado Dícese clavos De problemas Dícese problemas Así es Dícese de problemas No estamos hablando De ferreterías Si nos están escuchando En México Para los clavos Es un gran problema Así es Una gran tormenta Eso está ahí Jesús no lo anunció Pero también dice que Él estará con nosotros Que él no nos abandone Entonces yo aprendí Esas dos Esas dos situaciones En los mensajes Y en mi vida personal Cada tormenta Va a tener una solución Pero yo me tengo Que acercar al Señor Por ejemplo Cable Escobar Nos dice acá Buenos días Yo los bendiga Yo me preocupaba Que algo malo Les pasaba a mis hijos Era lo que les comentaba Pero ella encontró En primera de Pedro 5-7 Esa esperanza De que todo miedo De ansiedad Se lo puede entregar Al Dios Porque Él cuida De nosotros También está Ya leí el de Rosemary Que nos hablaba Acerca de las maldiciones Generacionales Y entendió Que en Jesús Tiene una nueva identidad Olga Contreras Dice Hola Buenos días Les deseo A todos buenos días Y son de mucha bendición Para mi esposo Y para mí Todos los días Yo me preocupaba Porque cada mañana Cómo miría Cómo miría en el día Cómo sería incluso Qué iba a pasar Si estaba muy enojada Triste Y aprendí a depender De Él cada día Y en todo Y ahora soy una persona Diferente Soy más feliz Con mi esposo Él cambió mi vida Ahora confío en Él Y Luis Azurdia Dice Buenos días Yo me preocupaba Por tener el control De cada situación En mi vida Y decidir Cuándo Y cómo Iba a pasar todo Con Dios aprendí Que Él tiene el control Y su tiempo Es perfecto En fin Hay una cantidad De mensajes Impresionantes Muchísimas gracias Y creo que Tania Te voy a pedir Que nos acompañes En este tiempo de oraciones Un buen tiempo para orar Y creo que si algo Nos deja este capítulo Es que usted y yo Podamos identificar Dónde está la causa De las diferentes pruebas Las diferentes dificultades Que enfrentamos Es provocada Por nosotros mismos Es provocada Por agentes externos Le está dando lugar A Satanás Que está afectando Su vida O entiende muy bien Que Dios está permitiendo Ciertas circunstancias Para formar el carácter Y al final del día Las cuatro Van muy unidas de la mano Y tenemos que identificarlo ¿Para qué? Para que volvamos A lo esencial A someternos al Señor A resistir al enemigo Pero acercarnos a Él Porque Él Se quiere acercar A usted Como también A nosotros Tania ¿Qué tal si oramos Y dedicamos a este tiempo Les quiero invitar Para que podamos orar Señor, gracias Gracias porque hoy Hemos aprendido Cuáles pueden ser Las diferentes fuentes De las dificultades Que enfrentamos Señor, si nosotros mismos Hemos provocado Esas tormentas En nuestra vida Te pedimos Que tu misericordia Y tu gracia Nos alcancen Y si estamos pasando Por un ataque frontal Donde el enemigo Quiere desviarnos De tu propósito Te pedimos Que tu nos ayudes A mantenernos Fieles a ti Sin importar Lo fuerte Que sea La tormenta Que estamos atravesando Pero también Señor Si hemos sido víctimas De las decisiones De otras personas Te pedimos Que tu nos ayudes En primer lugar A perdonar Aquellos que nos han agraviado Aquellos que nos han ofendido Aquellos que tal vez Han levantado Un falso testimonio En contra nuestra Y por último Señor Si eres tú El que está probando Nuestra fe Nosotros queremos Ser aprobados Por ti Señor Y que al final De la prueba Podamos darte a ti Toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Muchísimas gracias Tania Por esa oración Que nos inspira A recordar La fuente De la solución A todos nuestros males A todos nuestros problemas Queridos amigos Queremos invitarles ahora Hay mucho más que decir Esto no ha terminado Hemos planteado El problema Pero saben que Una de las cosas Que nos gusta hacer Aquí en Vaya con Dios Es también presentar Una solución específica Ante las dificultades Que enfrentamos ¿Por qué? Porque así como al inicio Presentamos una pregunta ¿Qué hacemos Frente a los problemas Tribulaciones Sufrimientos Y dificultades No es menos cierto Que encontraremos En las escrituras El consejo sabio Para poder enfrentar Los males que vivimos Cotidianamente Así que No se desconecte Hay mucho más De Vaya con Dios Ya regresamos Vaya con Dios Queremos retomar La lectura Pero antes de hacerlo Un breve resumen De lo que vimos En el segmento Número 2 Que aparecerá En pantalla En el cual Nosotros recordamos Las causantes De las dificultades En primer lugar Somos nosotros En segundo lugar Otras personas En tercer lugar Satanás o el enemigo Y finalmente Cuando Dios permite Que una circunstancia suceda Pero no se olvide nunca Para formar Nuestro carácter Tania ¿Qué tal si retomamos La lectura Que está Inspirándonos Creados para soñar De Reed Warren Bueno Y dice así Ser más como Jesús Ante una prueba Cuando vengan los problemas Y las pruebas Porque seguro vendrán Tienes que estar preparado De antemano Con un plan de acción Para ejecutarlo De manera inmediata Es por esto Que veremos Tres acciones Que debemos de tomar Ante una dificultad Acción número uno Ante una dificultad Determina tu respuesta Pregunta ¿Cómo debería responder A mi prueba? La vida no es justa Y a veces duele esto Es una realidad Esto es una realidad Cómo respondemos Depende de nosotros ¿Estaremos mejor O nos sentiremos Más amargados? Dice el autor ¿Creceremos O nos rendiremos? ¿Seremos lo que Dios Quiere que seamos O nos deterioraremos? ¿Y nuestros corazones Se endurecerán? La verdad Es que es nuestra elección Lo que te sucede a ti No es ni remotamente Tan importante Como lo que sucede En ti ¿Por qué? Porque lo que te sucede A ti es temporal Pero lo que sucede En ti es eterno Todo se centra En tu carácter Porque tu carácter Es lo único Que te llevarás A la eternidad ¿Cómo tendrías Que responder Cuando te enfrentas A las dificultades? La historia Del naufragio De Pablo En Hechos 27 Nos enseña Tres cosas Que no deberíamos De hacer Y tres cosas Que sí deberíamos Hacer Cuando nos encontramos En medio De las tormentas De la vida Estas son las tres cosas Que no deberíamos hacer Aprendemos ahora La acción número dos Ante una dificultad No nos dejemos llevar Hechos capítulo 27 Verso 15 Dice lo siguiente Los marineros No pudieron Girar el barco Para hacerle frente Al viento Así que se dieron Por vencidos Y se dejaron llevar Por la tormenta El barco estaba En medio Del mar Mediterráneo Los marineros No habían visto El sol Ni las estrellas A ver cuánto Durante 14 días Y como no podían Orientarse No sabían A dónde estaban Así que Renunciaron A la esperanza De alcanzar Su destino Y solo Se dejaron Llevar Eso es lo que Le sucede A la gente Que pierde de vista Su objetivo Su propósito Su sueño Para su vida Van a la deriva En un mar De incertidumbre Solo se dejan Llevar Por la corriente Ya no Llamamos a esto Dejarse llevar Sino ir En punto muerto El problema Con ir En punto muerto Es que solo Tomas velocidad Cuando vas Cuesta abajo No pierdas De vista Tu sueño Cuando enfrentes Dificultades En tu vida Mantente Enfocado En tu meta Y en lo que Dios te está enseñando Y recuerda Que Él no permitirá Que persigas Tu sueño Solo Excelente Acción número 3 Ante una dificultad El autor nos dice No aligeres La carga Hechos capítulo 27 Verso 18 Cita La tripulación Comenzó a echar La carga Por la borda El viento Y las olas Lo azotaban Tan fuerte Que la tripulación Comenzó a arrojar Cosas por la borda ¿Para qué? Para aligerar El barco Primero Se deshicieron De la carga Después De parte De los equipos Del barco Y finalmente Del grano Desecharon Cosas Que necesitaban Porque la tormenta Era muy fuerte Sin embargo Esto no hizo Menguar El temporal Esta es una reacción Común Ante la dificultad Cuando surge La presión Y el estrés Es insoportable Comenzamos a soltar Cosas que realmente Cosas que Cosas realmente Valiosas Para nosotros Decidimos Me rindo Ya no puedo Luchar Por mi familia Voy a renunciar A esta empresa Abandonaré Mi sueño Comenzamos a echar Por la borda Cosas que No deberíamos Desechar Comprometemos Nuestros valores Nos olvidamos Nos olvidamos De nuestra herencia Y renunciamos A algunas relaciones Algunos de los marineros Intentaron abandonar El barco Pero en Hechos 27 31 Pablo le dijo Al centurión Todos ustedes Morirán A menos Que los marineros Se queden A bordo Así que los marineros Cortaron las cuerdas Del bote Salvavidas Y los dejaron A la deriva Como no había Ningún otro Medio de escape Todos estaban Obligados A quedarse En el barco Dios No le permitirá Escapar Tenían Que atravesar La tormenta Y el autor Nos pregunta ¿Has hecho Algo así En tu matrimonio? ¿Has soltado Los botes Salvavidas Para que Ya no haya Otra salida? ¿Has dicho El divorcio No es una opción Para nosotros Vamos a hacer Que este matrimonio Funcione? Si no lo has hecho A menudo Tendrás ganas ¿Saben de qué? De saltar el barco Si no Cortas Las cuerdas De los botes Salvavidas Nunca desarrollarás El carácter Que Dios Quiere que tengas Es siempre Más fácil Poner excusas Que desarrollar El carácter Ah, qué frase Esa Así es Dios puede cambiar Situaciones y personalidades Hasta puede cambiarte A ti Pero no lo hará Si siempre estás Huyendo Dios te dice hoy Quédate en el barco No eches por la borda Lo que tú sabes Que es correcto E importante De hacer Guau, excelente Hemos encontrado Entonces La respuesta Y las acciones Concretas Que nos ha dado Reed Warren Para enfrentar Las diferentes Dificultades Recordando En primer lugar Que muchas De las dificultades Son ocasionadas Por nosotros mismos Por agentes externos Por el enemigo Y por la permisividad De Dios Cuando Él quiere Formar nuestro carácter Y en medio de eso El autor Nos ha enseñado Cuáles deben ser Nuestras acciones Para no cometer Los errores Y naufragar O tirarnos De la barca O eliminar Todas aquellas cosas Que nos pueden llevar Finalmente A un buen puerto Y nos ha pasado Muchas veces Nos ha pasado Cuando estamos Enfrentando Dificultades complejas Tribulaciones O pruebas Cuántos de nosotros Y me incluyo Hemos dejado De asistir A una comunidad De fe Donde estamos Para acompañarnos Los unos a los otros Cuántos de nosotros Hemos dejado Esta guía Este manual Que no solo Cultiva nuestro intelecto Sino también Nuestro espíritu En medio de las Dificultades complejas Y lo tiramos al mar Sacamos del barco De la vida Estos elementos Que son tan esenciales E indispensables Tania Para llegar A buen puerto Por lo tanto Creo yo Que son tremendas Palabras de sabiduría O como dicen Algunos Tremendas perlas De sabiduría Lo que encontramos En este libro A poder entender Que aún en medio De la tormenta Tarde o temprano Va a salir el sol Tarde o temprano Vamos a ver las estrellas Y vamos a poder Conducir a un buen puerto La barca Y en ese proceso No tenemos que deshacernos De los instrumentos Que nos van a ayudar A llegar a un buen puerto Así es Y es que Eso fue tal vez Una de las cosas Que más me hizo reflexionar Porque ante una dificultad Tal vez nuestra primera reacción Literalmente Es querernos tirar Del barco Ya O sea No solo Aligerar la carga De otras cuestiones Que son primordiales ¿Verdad? En este caso Me gusta Porque el autor Habla de la familia Y la familia Es un bien Tan preciado Que lo tenemos Que mantener A salvo Pase lo que pase Y a veces Quizá nuestra primera reacción Es tirarla por la borda ¿Verdad? Decir Aquí nos damos por vencidos Pero yo le quiero animar A que usted pueda Hacer todo lo posible Por mantener esa carga Que es valiosa ¿Verdad? Y no pretender Que al tirar esto por la borda Las cosas se van a solucionar Eso llama la atención De este pasaje Que leímos ¿Verdad? Que los marineros creían Bueno, tal vez Si nosotros nos tiramos al agua Esta tormenta Se va a detener Pero llegaron A tomar decisiones importantes Y eso me gusta Porque Creo que nosotros Tenemos que tomar Decisiones previas A la dificultad Que es el punto número uno Y es Quizá Nosotros vamos a necesitar Cortar Esos botes salvavidas Que no nos van a permitir La opción De querer abandonar el barco Cuando las cosas Se pongan difíciles Y Principalmente Yo quisiera hablar A los matrimonios Porque Todos los matrimonios Vamos a enfrentar dificultades Y Aquellos Matrimonios jóvenes Que tal vez Están por iniciar Ese Ese camino Juntos De una vez Corten Esas Medidas O esos salvoconductos Que pudieran En algún momento Ofrecerles Un escape temporal Ante una dificultad Que importante Eso es lo que dice Porque ser preventivos Evitaría muchos problemas Porque Lo que sucede hoy Es que Como no se ha sido preventivo Como no se ha desarrollado Puntualmente En el caso Del contexto Del matrimonio La importancia De comunicarnos Para entender Cuáles son nuestras Personalidades Y caracteres Entonces eso En la primer pelea Que tenemos O que se tiene Dentro del contexto Del matrimonio Hoy por hoy Uno puede ver La evidencia Se recae de una vez Al divorcio Cuando es algo Que podría Posiblemente Ser preventivo Y haberse Arreglado Creo que ese consejo Que nos dice Rick Warren Y que lo que recuerda Tania Es sumamente importante Como otras acciones Alejandro Que nos ayuda A comprender Nuestra responsabilidad En primer lugar De aprender a ser Preventivos Pero también A considerar A no eliminar Las herramientas Que son sumamente Útiles Para enfrentar La dificultad Pero también Para tener La respuesta Concreta A la hora De ver Las estrellas Ver el sol Y llegar A buen puerto Sí Interesantísimo Todo lo que el Señor Nos está hablando A cada uno De nosotros Yo espero Que usted Tenga ahorita Esa conversación Con Dios Y le pueda decir Señor ¿Qué me quieres hablar? A mí me impresionó Esa frase Es siempre Más fácil Poner excusas Que desarrollar Carácter Y huimos ¿Verdad? Y lo otro Que el Señor Es muy directo En hablarle En un caso personal En este momento Reflexiono ¿Será que eso Que quiero soltar ¿Realmente es Dios El que me está diciendo Que lo suelte? ¿O es la tormenta? Y son los problemas Tenemos que filtrar Porque a veces Lo que Dios hace No tiene mucho sentido Para nosotros Pero es Él Alineándonos A su propósito Pensaba en Jonás Me quedé pensando En la historia de Jonás Y la aplicación De lo que aprendimos hoy De Rick Warren Y es que Él tuvo oportunidades Desde que estaba Comprando el boleto Ese para irse En línea de reflexión Y seguro que él sabía Desde que estaba En el muelle Él sabía Que no tenía Que subirse al barco Y uno sabe eso Uno sabe No tengo que Reunirme con esa persona No tengo que enviar Ese mensaje No tengo que contestar así No me tengo que meter Esa deuda Pero se embarca Y ahí va uno Y la negación Se va a dormir Como Jonás Y dice No hombre No va a pasar nada Y es Dios hablándonos Y a veces necesitamos Llegar a esos fondos profundos Ese es el momento Bueno Yo creo que Dios Le está hablando A muchos que estamos En el muelle Y a punto de abordar Esa embarcación Entonces reaccionemos Redireccionemos Nuestra vida al Señor Accionemos en la dirección Correcta Y seguro Vamos a llegar Al lugar correcto Así es Qué buen punto Lo que está diciendo Alejandro Y por eso La pregunta concreta Para ustedes Queridos amigos Antes de subirse Al barco Ya le preguntó Al Señor Si realmente Esa navegación Que va a enfrentar Es la correcta ¿Usted está considerando Los valores Y los principios Que las escrituras Nos enseñan Para tomar la decisión De subirse en esa travesía Aún sabiendo Que esa travesía Implique Cosas contrarias A lo que Dios Establece Sabio sería Poder retomar Lo que habíamos aprendido En el segundo segmento Especialmente En la carta Que escribe A Santiago En que cada decisión Que nosotros hacemos Cada acto O cada acción Que compete A nuestro espíritu Nuestra mente Nuestra alma Consideremos El sometimiento A la voluntad Del Señor Si usted se siente Atacado Por el enemigo O por otras personas No se olvide Como nos enseña Santiago A pedir sabiduría A ser No solo Oidores de las escrituras Sino también Hacedores A considerar Como mis decisiones Pueden afectar A mi núcleo familiar Pero también A la sociedad misma Por eso Sabio es Y no le estoy diciendo No se suba al barco Sino lo que le estamos diciendo Aquí en el programa Es medite Si realmente Ese es el barco correcto Para que llegue A un buen puerto Porque cuando llega Al buen puerto Es porque Hemos aprendido A hacer la voluntad Y en segundo lugar Porque usted y yo Hemos tomado Las correctas decisiones Con los instrumentos Necesarios Para navegar bien Y llegar a ese puerto Que indudablemente Tiene como propósito En primer lugar Hacer la voluntad de Dios Y en segundo lugar Salir victoriosos Tania La verdad que Muchas lecciones Que hemos aprendido Pero me encantaría Escuchar desde tu perspectiva Qué desafío Puntualmente Nos deja No solo la lectura Creados para soñar Del día de hoy No solo Las acciones Que hemos aprendido Concreta En torno a Cómo enfrentar Las dificultades Sino también Por supuesto Lo que hemos leído A la luz Del caso De Jonás Bueno Tal vez una de las cosas Con las que yo Reflexiono Y atesoro De este programa Porque ya vamos Como en la recta final De este libro De Creados para soñar Es que Dios tiene Un sueño Nos invita A ser parte De esos planes De esos propósitos Que Él tiene Pero En ese camino Para concretar Ese sueño Definitivamente Vamos a enfrentar Dificultades Y lo importante Es que no comprometamos Nuestros valores Ya Que no olvidemos Nuestra herencia Y que no renunciemos A algunas relaciones En el cumplimiento De ese sueño O sea Que sigamos firmes Que no nos soltemos De la mano de Dios Y Que podamos nosotros Anticiparnos Idealmente A esas dificultades Así es Y eso vaya Si no Tania Implica carácter Y formación Del carácter Quisiera escuchar También Alejandro Tus desafíos Y pedirte Que puedas tener Un tiempo de oración Para poder Reconocer Que necesitamos De verdad De la ayuda Del Señor Necesitamos reconocer Que muchas veces Somos nosotros Los que ocasionamos Dificultades Pero hoy hemos aprendido Que también Hay acciones concretas Y por eso Antes de Orar Y escuchar Tus desafíos Yo quiero pedirle A producción Que me pueda Colocar en pantalla Para que recordemos Cuáles son Esas acciones Concretas Que el autor De este libro A la luz De las escrituras Nos enseña Y en primer lugar Determine la respuesta Eso es fundamental Si no determinamos La respuesta No podremos resolver Las dificultades De la vida En segundo lugar No nos dejemos Llevar por las circunstancias Las ondas del mar Nos van a llevar De un lugar a otro Y no llegaremos A puerto seguro Y finalmente No aligeremos La carga No botemos Las herramientas Que nos sirven Para poder Concluir La carrera De la vida Y terminar Bien Frente al Señor Frente a nuestros seres queridos Y frente a todo lo que Dios Nos ponga ¿Para qué? Para formar El carácter Desafío finales Ale Y una oración Que nos lleve A comenzar Lo que me quedo hoy Del programa Varias cosas Pero número uno Debemos hacerle frente A la tormenta Ya sea ocasionada Por alguien más O producto de mi desobediencia Debo resistir A la adversidad Nadie dijo Que va a ser fácil En este mundo Van a haber aflicciones Y quizá una perla Aprender a no abandonar La misión En tiempos difíciles No tires Eso que el Señor Lo tiene como un plan Para tu vida Porque seguramente Lo que vamos a hacer Es llegar a un fondo Más profundo Él es experto En rescatarnos Pero mientras más rápido Nosotros también Redireccionemos Más rápido vamos a cosechar Esos frutos Que él tiene para nosotros Es que yo quiero orar En esas direcciones En lo que Dios ha hablado Cerres tus ojos ahí Si puedes Y acompáñame En esta oración Señor Jesús Te damos Gracias por la palabra Que ha venido A través de la historia De Pablo A través de la historia Del libro de Jonás A través de lo que has movido Al pastor Warren A hablarnos de los sueños Háblanos Señor Hoy queremos encontrarnos Contigo Escuchar tu dirección Y oramos Señor Para que nosotros Podamos hacer frente A la desobediencia Reconocer si en algún momento Hemos desobedecido A saber perdonar A las decisiones De alguien más Que han afectado Nuestra vida Pero sobre todo Ayúdanos A resistir la adversidad Y a permanecer firmes En los tiempos difíciles Señor Hoy renunciamos A soltar aquello Que tú no nos estás diciendo Que soltemos Pero también Tomamos valor en ti Para redireccionar Soltando aquello Que debemos soltar Y declaramos Mi Dios Que vamos a alcanzar Entonces Tu perfecto plan En nuestra vida Oramos en el nombre Jesús Amén Y amén Amén Muchísimas gracias Alejandro Tania Y la verdad Hoy queremos agradecerle Especialmente a usted Porque ha sido Parte de este programa Sin embargo A la luz de La participación Que tiene como propósito En primer lugar Construir comunidad Ser vulnerables Y acompañarnos Los unos a los otros Tania Siempre es un placer Compartir con usted Aprendo mucho de usted Y sin duda alguna El programa que el Señor Nos ha dado Los primeros retados Somos nosotros Somos nosotros Así es Gracias Gracias Quédese en sintonía De Vaya con Dios Todos los días Vuelva a escuchar El programa Por si No quedó algo claro Necesitan reforzar algo Así es Así que Gracias Gracias por ser parte De esta hermosa Comunidad de Vaya con Dios Alejandro Como decía Thomas Carlay El famoso rector De la Universidad de Edimburgo Siempre es un honor Compartir con gente Como Tania Y tu persona Gente selecta Del cual uno aprende mucho Gracias Gonzalo Igualmente Por esas palabras De Jonás Cuántas veces Hemos leído la historia No cagamos en la entrampa De que Dios Ya no nos va a hablar Algo diferente Dios ha hablado Algo directo A mi corazón Espero que también Al suyo Estamos obedientes Así es Y a ustedes queridos amigos Quisiera terminar Esta sección Recordándoles un principio Fundamental Dios sabe donde estamos Dios sabe lo que pensamos El salmista reconoce Que él nos conoce En la profundidad De nuestro ser Y de nuestra existencia No podemos huir de él No podemos ocultarnos de él Y por ello Sabio es Obedecer a su voluntad Resistir al enemigo Y por sobre todas las cosas Acercarnos a él Porque él se acercará A nosotros Y por eso le decimos No vaya solo Ni mucho menos Mal acompañado Sino más bien Vaya con Dios Nos encontramos A la próxima Vaya con Dios